Yo quiero ser un fiscal de los territorios, yo no quiero ser un fiscal del búnker, quiero acompañar a mis delegados en los territorios, quiero hacer un acompañamiento frontal de sus temas. Una fiscalía que está en todos los rincones del país, persiguiendo el crimen y logrando el acceso a la justicia. La fiscalía es la fiscalía de la calle y los territorios. Significa que la justicia sí puede llegar a todos los rincones del país. Es estar con el ciudadano, es escuchar al ciudadano realmente y darle esa posibilidad a la justicia de conocer realmente qué es lo que ocurre en nuestros territorios. Poder desplazarnos hasta aquellos lugares donde la fiscalía nunca había llegado. Salir del escritorio y estar efectivamente en la calle, en los territorios. Para llegar a la comunidad y que la comunidad llegue a la Fiscalía General de la Nación. Presentarle a la ciudadanía resultados contundentes, efectivos, con evidencia probatoria suficiente. Lo que nos exigió es investigar con metodología, alcanzando suficiencia probatoria que nos llevó a lograr avances sin precedentes. No solo con el esclarecimiento, sino con imputaciones efectivas y sentencias de carácter condenatorio. Es la Fiscalía de la calle y los territorios, cercana a la gente, siempre en movimiento. Estar en las calles y en los territorios es conectarse con la ciudadanía. Es crear datos de confianza y seguridad en la ciudadanía. Es tener a una fiscalía dinámica, proactiva y conocedora, de primera mano de la programática utilizada, que nos permite atacar de manera contundente la dinámica del tipo. Permitiendo indiscutiblemente entrar a conocer cada zona afectada por el delito. Estamos mostrando esa vocación de servicio, mejorando los canales constantes de comunicación. Puesto que a través de estrategias como la ruta itinerante hemos llegado a todos los territorios. Cuando la comunidad ve esa presencia masiva de funcionarios, de investigadores, de fiscales, se motivan a presentar sus denuncias en delitos contra niños, niñas y adolescentes, en violencia intrafamiliar, en violencia sexual. Eso nos motiva a seguir trabajando por la seguridad de las personas que añoran ese mensaje de tranquilidad y vivir en una sala de competencia. Una Fiscalía que ha priorizado la seguridad ciudadana y rural. La Fiscalía se ha transformado para mejorar su relación con la ciudadanía. Tenemos el compromiso, la disposición, la permanencia y prestación del servicio las 24 horas del día a través de las unidades de reacción inmediata. Cuando una persona se acerca a la Fiscalía viene en busca de solucionar un problema, en obtener justicia, reparación. Decirle a la comunidad que estamos trabajando por ellos y para ellos. Logrando el esclarecimiento y la judicialización de todos los delitos que afectan la seguridad territorial. Estableciendo estrategias que permitieron elevar los índices de esclarecimiento. Y las capacidades desplegadas para atender los casos y obtener resultados en el menor tiempo posible. La acción de la Fiscalía cada día es más empática y eficaz con los casos que más le duelen a los ciudadanos. Significa dar desarrollo a ese legado que ha dispuesto nuestro señor Fiscal General de la Nación en su direccionamiento estratégico. Ha contribuido a que no nos dejamos solos, tanto la ciudadanía como los funcionarios que la conformamos. Es muy positiva la presencia del señor Fiscal General de la Nación en nuestras seccionales, porque a través de esas visitas nuestros funcionarios se sienten respaldados y apoyados en la labor que estamos realizando día a día. Por eso estamos en las calles y en los territorios. Territorios donde, repito, jamás habíamos llegado. Y mejorar la percepción de seguridad, de estudiantes, empresarios y campesinos. Queremos acercar la Fiscalía General de la Nación a una ciudadanía que está reclamando precisamente de nosotros el cumplimiento misional. Todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación que se caracterizan por su dedicación, por su vocación de servicio, por su anegación, por su sacrificio, para colocar al servicio de la entidad y al servicio de toda la sociedad sus conocimientos. Crezco cada día, me entrego cada día, porque respiro fiscalía, amo la Fiscalía General de la Nación. Cuando uno ama lo que hace, entrega sin esperar. Con apego a la legalidad y buscando una realización de justicia sin sesgo alguno. Cumplir con el derecho que tienen las comunidades al acceso a una pronta justicia. La Fiscalía General de la Nación, en su visión, será reconocida por la ciudadanía en este país por ser una entidad transparente y confiable. Por ser una entidad que trabaja en los territorios. Que hoy es reconocida esa Fiscalía por eso. Porque nos ven en los territorios. Porque volvimos visible Colombia. Todos los días, hablamos con resultados.